Tómalo un video De México al Universo Un mensaje de amor ¡Va! Cada vez que veo un ave volar Cada vez que veo el cielo brillar Me parece que estoy mirando a mi amor Cuando cantan las olas del mar Y el sol ya se empieza a ocultar Es que mi amor no tardará en regresar ¡Ahí no vas! ¡Y el sabor! Cada vez que veo un ave volar Cada vez que veo el cielo brillar Me parece que estoy mirando a mi amor Cuando cantan las olas del mar Y el sol ya se empieza a ocultar Es que mi amor no tardará en regresar Cantan, cantan, cantan las olas del mar Hay un ave que empieza a volar Pues mi amor no tardará en llegar Cantan, cantan las olas del mar Hay un ave que empieza a volar Pues mi amor no tardará en llegar Cantan, cantan las olas del mar Y estamos viendo aquí como se mira Vaya Así es En la ciudad de Los Ángeles Mirando desde acá Del Parque de los Daya Vaya Vaya Mira como se mira Bonito Ahí esta Tomado Vamos Estoy I I I I I Gracias.